Los muertos son Ángel Juan Álvarez Martínez y Jerison Tatis, de 24 y 19 años respectivamente. El primero se graduaría pronto de ingeniero y el segundo era un lanzador de béisbol en ligas menores de los Estados Unidos. Ambos celebraban el triunfo de un partido de baloncesto en la cancha del sector. Según versiones, los que dispararon no eran de la comunidad y tras cometer el crimen, también huyeron logrando escapar, a pesar de que una multitud de personas les quemó una pasola en la cual huía. Fue un momento muy, muy dramático, fuerte, que se vivió anoche en nuestra comunidad, que todavía no nos recuperamos de tan fuerte que fue ese seno. Habían varios niños, adolescentes, y fue un momento de tensión y de corredera, que no queremos volverlo a vivir. Estaba acostada y ellos vinieron llamándome por esas pensiones, y el muchacho me dijo, Sandra, Sandra, corra. Digo yo que me lo mataron, dice corra, digo yo, dime que sí. Dice Ibai, que está tirado en el suelo. El general del comando regional Cibao Central visitó el lugar de la tragedia para encabezar las investigaciones. Dijo que tienen una persona detenida e identificó a los supuestos asesinos como Aniel Santos Martínez Reyes y otro solo conocido como Robinson. Un incidente que ocurrió aquí donde dos personas perdieron la vida, en una riña que se originó en este lugar. Hay dos personas detenidas, dos que se están buscando, entre ellos un dominican york, que sus familiares, según han manifestado, lo van a entregar. Sobre el violento episodio, hay muchas quejas de los comunitarios, exigen más vigilancia policial. Porque su mamá fue al cuartel y además había un solo policía, en la noche entera, por falta de diligencia, porque si ellos oyen los tiros y se mandan para la cancha, no pasa esa tragedia que pasó aquí en Palmaras Arribas. Desde Santiago, José Zapata, Uno Más Uno.